No te me quiebres, Jacinto Porque la dignidad es lo último que tenemos que perder Que ya viene Oigan, ¿y para qué quiere ver a la señorita Fernanda? Pues le voy a decir todo lo que está pasando ¿Qué? Lo que hoy es ¿Qué te pasa, Margarita? ¿A ti se te zafó un tornillo o qué? Más lo que vamos a estar si seguimos ocultando todo lo que la llena ha hecho Y sí, pero donde sueltes la lenguota aquí no va a quedar títere con cabeza Pues mejor Mejor, porque ya me cansé de ser un títere Tú, pero nosotros qué, a ver Si ustedes quieren seguir siendo títeres de la llena, es su problema Yo ya no aguanto más No me digas Dime qué vas a hacer Ya sé que le van a decir a Fernanda que su nanita Soledad está muerta Y que ustedes no le han podido decir nada porque ¿Cómo me apodan? Ah, sí La llena Porque la llena se los prohibió ¿Eso es lo que le piensan decir? ¿Y qué más? Vamos a hacer una cosa Yo misma voy por Fernanda y ustedes delante de mí acaban con su felicidad ¡Quiero ver eso! Anda, Gardena, dile a mi hija hasta que la necesitamos en la cocina Veremos qué pasa con ustedes después de que le suelten todos sus chismes ¿La llamas tú o la llamo yo?